El negro nos dejó tiradas, para que se den cuenta como es, como sabe que no caminamos En la casa nos deja tiradas, porque a veces somos caragasas para caminar, no tengo mi moto, voy por ahí Lanita no me deja platicar a mi, se dan cuenta, no me deja platicar Esas son bolsas de zacate para el ganado que tengo, allá tengo el ganado al otro lado ¿Vos callate? Usted tiene ganado por allá para el cielo ¿El ganado del cielo? Tengo ganado del cielo Hola doña ¿Es el almuerzo? ¿Yo? ¿Qué? ¿Quién? Ni pensando de morir, lavando mi mesita ¿Apúrese por eso? Porque yo tengo hambre Ah, ahí está bueno Ahí se apura pues Doña María ¿Cómo está mi chula? ¿Mira qué cartina Doña María? ¿Ah? ¿Mira qué cartina son? No hombre, está bien guapa ¿Será que no hay algo por ahí? A mí se miente que por ahí, se están poniendo los cuernos aún hoy Vamos a ver eso Doña María ¡Uy chica! ¡Qué sillita la que tiene hoy! ¿Será que ella lo puede hacer? A mí se miente que le está poniendo los cuernos a Don Moy ¡Mira Doña María! ¡Qué bonito tiene que ver! ¡Qué lindo tiene! ¿Cómo está mi viejita chula? ¡Abráseme usted hoy porque mire yo vengo a ocupar la mano! ¿Cómo se lleva mi chula? ¿Cómo se lleva mi chula? Tía Tía Poquito Sí, ella no la abraza A mí antes me abrazaba ¿Por qué no? Porque ella tiene casa, no me abraza ¡Eh! Se puso creída No, se puso creída Doña María ¿Cómo está? ¿Vaya sale? Están sonreídos Doña María ¿Para qué no es esta? ¡Vente de aquí hombre! ¡Vente de aquí! ¡Vente de aquí! Es que la gente se puso creída Es que la gente quiere verla ahí en su silla Sí, en su silla ¿Tiene que bonita la silla? ¿Verdad? Chula Miren, le voy a dar el jabón por aparte chula porque se huele las cosas Póngalo ahí a un ladito Sí Gracias Y recuéstense a la silla porque la queremos ver bien relajante ¡Ah! ¡Ah! Así nos gusta verla bien relajante en su silla Así le dije, ella se pone bien creída ¿Verdad que está bien rica? Bueno La silla está bien rica Hasta la envidia de la gente que pasa por acá Que de la calle ¡Está fenoja! ¡Amalaya! ¡Amalaya! Doña María parece millonaria Dicen ella Millonaria soy, díganles Así dice Doña María Sí, sí Hay que darle caso ¿Le tienen envidia? Sí ¿La gente que habla? Que son envidiosas Sí ¿Verdad que está bonita la silla? Está chula ¿Vincomodada? Calidad ¿Pero sabe una cosa? ¿No sabe quién la estrenó primero que usted? Yo ¿Ah, sí? Yo la estrené Porque a alguien me la iba a comprar me recosté Voy a descansar un rato a ver si me gusta la compro Y la compró Es que él me mandó a comprarla a mí Ah, ¿eh? Es bien remandón ¿Mierda? ¿Para eso le pago? ¿Para que trabaje? Es remandón Mire que me mandó Vaya a comprar la silla usted Yo no tengo tiempo ¿Usted va a irme? Y apúresele Ajá, ¿eh? Pero así Y ahí iba corriendo No, ¿eh? A ver, está señor A ver, ¡ah! Unas tres horas Tres horas Estás para irse montadito Unas tres horas Se va a hacer su picardía antes Allá me voy al parque, mire Mira que pícara es Mira que pícara es ¿Usted cree que yo soy pícara? Dígame la verdad No No ¿Qué cree? No la defienda ¿Verdad que no? No 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 la defienda No, yo no soy pícara No la defienda Usted hable así como la ve ¿Se ve pícara o no? No No ¿Verdad que no me miro pícara? No No soy Por eso es que no me miro Beto Vení por ahí Beto, ¿qué pasa? Beto, ya no quería hablar con nosotros ¿Por qué no para acá? Beto Bueno, porque estás cuadrado Así como estoy yo Todo pechudo igual que yo ¿Cómo está Beto? ¿Tomando cafecito? Sí Está bueno Beto está fisiquim, Beto ¿Eh? Está fisiquim, Beto Ah, no hombre No está nada en corno No puede estar, pero Puro ejercicio, ¿eh? La mamá de los pollitos ¿Cómo no se va a enamorar? Beto ¿Cómo no me voy a enamorar de ese cuerpecito? ¿Cómo no me voy a enamorar de ese cuerpecito yo? Se me cae la saliva Beto En mi casa Ahí se me cae la saliva Beto Se me cae la saliva Beto Es el mechito ahí Mira, mi mamá de los pollitos Regañala Esta mujer no le compone No, porque ¿verdad que no me regañas? No No es cierto Beto ya no se compone usted cree que se compone 57 años yo creo que ya no se compone ya no se compone ya yo que ya no se compone está viendo ella la verdad está viendo la verdad ahorita está diciendo que si soy pícara doña María que no diga ella es sincera ella es sincera con desearlo y le traje a sus molinos perdiendo el tiempo dice viene a la silla porque me va a distraer a doña María ay que chulo rojo rojo afuera afuera es mejor así porque no se agarra óxido no agarra óxido calidad ya no molía bien se acaba bien bronca si porque se arruinan los pies mira lo tiene bien tapadito para que no se moje chulo está está bien bonito doña María hasta el color está bien lindo está bonito si está bonito está bien lindo yo voy a comprar uno también porque a mí me gustan las tortillas de molino a mí me gustan las tortillas de maíz de molino no de molino está bien ruido está bien ruido todo va a sacar de la tienda está bien ruido a mí me gusta moler el maíz en el molino y comer de las tortillas de rica así ajá ya se me hago bien la masa se me hago bien la masa se me hago mucho agua mucho agua mucho agua mucho agua le puso es que es duro no para amasarlo ah para amasarla ajá y ya empezó a cocer el maíz que le trajo ahí el puse ah sí cuando yo vine se estaba cociendo maíz ¿de la doña María? se le pasó la mano se le pasó la mano y le ayudó a moler Beto ¿no le ayudó? ajá él hizo la mano ¿tiene piedra? no tengo piedra no hay como ponerla hoy no la puede poner no no ¿por qué? no hay que poner porque para hacer hoyo ah es que se puso piso se quitó pero ¿y el comal dónde lo tiene adentro? ah sí es que tiene la plancha sí la plancha se queda una planchita ajá pero bien deberían de hacer un hoyo hacer un hoyo sí hacer un hoyo y después echarle cemento le da lástima romper ¿ves? pero hay más cemento sí cuando hagan el hoyo y siembren el palo los palos le vuelven a echar cemento y queda igual atrás ahí dejé un quintal de cemento ¿un quintal de mal? sí ahí está enterado ajá ese mismo pueden usarlo ahí ahí lo entré para adentro ahora está o tortea en comal no tortea en la plancha la plancha no es la plancha tortea entonces tiene que hacer adentro ella está hablando de sí de un puerto ajá para el puerto para el puerto como de la piedra para la piedra ajá pero bien tiene que hacer poner una tabla ajá 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 mire cómo la sigue queriendo el negro de negro trae cosas bien ajá ajá le trajo esto ajá ajá el negro se ve engasado 虽視 ajá el otro día el que dijo pasó oviенно oveur ajá 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 aquí está muy la casaca con la maría ya veo que es pura princesa la silla está descubriendo y juzgando la que ya le está poniendo los cuernos no será que le está poniendo los cuernos y cuando estaba jovencita que la gente habla mire porque la gente habla porque ellos son así mire yo no dije que la gente habla porque ellos son así como ella es así por eso que anda diciendo yo si buscando no voy ando buscando me encuentras me encuentras me gusta agarra con papa mire cebolla tomate bueno que rico que es y le echa huevos ah eche huevos y dice que yo los huevos los dejo así entero los dejo ay dios que rico ya me dieron ganas hasta de esto le echo un poquito le echo unos para que abunde para que abunde que rico queda doña maría que abunde no ha venido su mamá no no ha venido ni va a venir todo el día todavía falta cuánto falta que hay yo creo que al final del año va a venir es que ella si tiene que estar viviendo en Estados Unidos y acá así por momento mira que lindo se mira Beto por la cámara tres meses va se mira bonito y fuera de cámara no y usted fuera de cámara mejor y usted en cámara usted en cámara se mira mejor mejor no dichosa usted que lo está viendo ah no hombre dichosa mis ojitos las suscriptoras que se conformen con él ah que se conformen con él ahí en cámara nadie me lo puede quitar porque por cámara lo miren nada no ajá pero usted no ha hablado con ella María a ver si delbota bien palabra que sí cuando lo hagas ah sí estaría yo con él sí a mí me doy a mí me doy se va a quedar sol con el almuerzo ajá solita con el almuerzo solita con el almuerzo se va a quedar solita y usted se lo va a llevar yo me lo voy a llevar claro vale para la casa de ella tiene una gran casa si así es la cuña la cuña con la suegra y la grandísima que parece piscina así me gusta verlo bien contentito muy triste porque está serio y no me gusta y luego me tía que ya está cansado porque yo lo he visto si yo no lo hubiera visto ahí sí puede ponerlo pero yo lo he visto trabajando ayer no me gusta ya decirle besos ya no me gusta y aquí está mira justo lo que le puede poner mira que le puede poner zanahoria papa de whisky elote whisky le vamos otro al chayote que le llaman en algunos países y el elote queda rica y le añade cebolla tomate además con unas dos de estas puede ser una para unas dos o tres como le va a agregar más cosas abunda esto no lo ha probado dorado en aceite se dora en aceite y se le pone a esto que se coza hace crueto si esto se dora crudo un poquito de aceite y le está dando vueltas hasta que se doren y después lo echa cuando esté hirviendo la sopa hasta que se coza queda rico y le echo un huevito ahí dios queda rico cilantro rico queda hambre me está dando hambre que raro que raro claro que está dando hambre mira la comelona doña comelona y que tal doña maria? 10 le dieron semillas ayer todas para? si para sembrar? ajá gratis le dieron? ajá así regalar y cuanto le dieron? pues a mi me dieron 10 va pero como me dijeron que consiguiera 3 de pedido y lo consegui me lo me dieron 20 ah le dieron 20 ajá a su hijo y ve esta modelo? ustedes no semillas? no no te dieron no fuiste? no me fui hubiera ido tenias que irme? te lo habías regalado? no 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 si es que mire pues hubieran ido a meter copia allá bien ah que tenia que mandar la copia del DPI 3 copias del DPI? ajá como a mi mi mamá me presto la copia porque como ella no dice no ella me presto la copia la copia del DPI de ella? ajá y el suyo? y el mio 3 de mi mamá y 3 mil 3 ajá porque así era así me dijeron o sea que usted le dieron 30 libras? porque ya daba por persona 20 me dieron 10 por el DPI de mi mamá y 10 10 por el DPI y va a ser para ella? ella no yo no para ella no sé para ella lo pido es que eso era para mí porque el del comité me dijeron que era 20 digo pero era para una persona y ustedes van a ser van a ser un milma? primero voy a hacerles conseguir para ahorita para no es para ahorita porque ahorita ya se pasó el tiempo tiene que guardar la semilla y curarla ya está curada, ya tiene bien preparada a ver si encuentran de segundo tal vez vamos a ver es que a Moe no le gusta hacer milpa pensó pedir a quien está trabajando que te olvides y dice que a Moe no sabe de él pero a Moe cuando hacía milpa él no le pone cuidado casi o sea que él cuesta entenderle a él porque él casi no aprende mucho a sembrar muy amontonado haciendo las semillas sí, él cuesta es que con él cuesta acá cuando estaba viendo la casa se miraba que decían que haya eso es que con él cuesta él para que haga una buena siembra tiene que ir otro que puede con Beto a que va a enseñar con mi tía van a hacer una milpa bien bonita grandes lotes van a sacar juntos tienes que llevarse a Beto si quiere, si quiere no van a sembrar nada de milpa no van a sembrar no van a sembrar nada ya no ya no ya no le va a caer tiempo de sembrar ni de limpiar ni de nada mira Beto pues mira esta vieja está loca y esta vieja cree que vamos a casar con ella si yo ya tengo novia dice tiene novia Beto no tiene novia no bien tiene por eso no dice nada Beto no contesta usted tiene novia o no tiene porque mira doña maría doña maría sabe que si tiene no no tiene novia no tiene novia se está guardando con la tía quiere llegar quiere llegar jovencito señorito señorito yo evitando esa palabra mire para que no se oiga mal y mi tía mira Beto yo diciendo que quiere llegar señorito al altar así como llegue yo a ver sí a ver señores pregúntele la madre ¡ enterprises! ya está está básicamente ya no cree nada mire déjame cree que ay mucho molestamos nosotros, doña maría qué guapas ¿no? deja de platicar Un ¿verdad que sí? no se enoja que otros molestemos mucho Porque si no, díganme por así portarnos serios. Poner triste uno. No hay que ponerle triste uno. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Qué puede pasar en un momento así alegre? Sí. Así alegre. ¿Y usted echó las tortillas? ¿Y ayer hizo su posito o le miré? ¿Y ese me puse todo bien? Yo miré que estaba allá. ¿Pero no se limpió el agua? No. Y me dio una sed que vieras, ¿no? Ahí me puse a tomar en el pozo que hizo la... ¿Pero no ponía para pan a la rosa para que lo botaran? Sí, yo cargaba panita. Ahí me puse a tomar en el uno que hizo la rosa. Tomé agua ahí. Del pozo salía algo, ¿no? Ah, sí. Nosotros le dijeron y salen bien. ¿De la ría? Salen vaciados el agua. Cada vez que me crezca, abrí los positos para hacer. Sí, cuesta, ¿no? Cuesta para hacer. No sé qué pasa, que para qué cuesta que pongan agua. Sí. Porque está cerca el río, dice ahí. Y dice que ahorita para el invierno nosotros sufrimos. Pero es que ellos no tienen que ver nada. Y es que aunque esté cerca el río, si ustedes piden que se le ponga el agua y... ¿Qué es lo que hay que pagar? ¿La tubería en España? ¿El que va a poner agua? Sí, es que miren, es la tubería que tiene que comprar uno. Ajá. Y hablar con el Don Milcher. Que si puede uno se ampara el agua para abajo, tiene que trabajar uno, hacer sangre para abajo. Pero eso es cuando un minche que tiene que hablar uno. Yo estaba yéndole a Doña Alicia yo que el próximo viaje que haga, vamos a ver si... Si logramos hacer algo. No, mire, ¿qué? A ver si... Porque no está muy lejos. Pongamos que así como aquel... No está demasiado lejos. De la última casa. Ah, no, no está demasiado lejos. ¿Trabajar? Sí. Hacer la sangre. Pongamos a la venta casa. Ajá. ¿A ver? Sí. ¿Y cuesta con el agua? Cuesta. No, hombre, hay que ver qué se hace si no está lejos. No, no está muy lejos. Un montón de hombres ahí se hace. Sí, en uno de ellas, en un día se hace. Sí, se hace. ¿Con unas seis personas ahí trabajando? Cuesta con la tubería porque tiene que comprarlo. Uy. ¿Por eso? Pero por eso es más tratable de hacerse. Porque como una vez uno tiene que comprar los toros. Ajá. Ajá. Muy pobre es uno. ¿Pobre? Ajá. ¿Para comprar lo que hace? Unos pobres, joña, noña. Apenas. Ajá. Hay tantos para comprar los toros. Ay, María. Ahí le traje una soñudita, pues. Vaya. Un soñazo. Para que se alimente. Opa, mire que Willy no se olvida de eso. No se olvida, ¿no? Usted es la que se olvidó de eso. No, yo no. No, yo no me muero. No, no, no. Antes decía mi Willy. Ay, mi Willy no ha venido. Y ahora. Hay que averiguar a ver si don Willy se enoja. Y ahora nada. No hay nada. No hay nada. Hoy tiene que decir así. El longe tiene que dejar eso. ¿Va que no? No, pues, no, porque si así empezó. Mire, pues, ¿por qué sentimos raros nosotros que no le dice mi Willy? Porque antes Willy le decía. Ya no hay amor ahí, ¿no? Ya no hay amor. El amor se está acabando. El amor se está acabando. Eso es lo que pasa. Se está acabando el amor, doña María. Así como se iba acabando el mío con Beto. Ajá, así como se iba acabando el mío con Beto, pero ahora ya nos reconquistamos. ¿Para qué se hace? Ya de nuevo comienza. Ahora ya empezamos de nuevo, Beto. ¿Le empiezas mejor, Beto? Ah, la reconciliación es mejor, Beto. ¿No creen que la reconciliación es mejor? La reconciliación es mejor, ahí va a haber, pues. Pero ni un juguito, se trae, me da para ver si... No hay amor, entonces. Bien, lo que pasa es que es Beto el que me tiene que dar a mí, no yo a él. Pero como él vive lejos, ¿qué? Vive lejos del pueblo. En ese caso, ahí se ve el amor. Ahí sí tenés razón. ¿Va que sí? Sí. A acordarse ya, le voy a llevar una pechuga de pollo a mi Beto. Ay, sí. Ahí sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Me tiene que tener leñita, Beto. Porque soy solita ya. Bueno, ¿y usted no está casada? No. Mejor ni voy a hablar. Ya me descasé. Mejor ni voy a hacer nada yo. Ya me descasé. Si le contara, doña Mariana. Ay, Dios mío. No, doña Mariana. No soy casada. Pero no, miren yo como soy así, hijo y mamá. Ah, verdad. Yo como no digo nada, hijo y mamá. Yo como no digo nada diciendo. Ay, Dios, señor. Como digo la negra, vamos. ¿Verdad como digo la negra? Yo como no me meto con nadie, dice, de alguna persona, va y enemigo de todo el vecindario. Como el que dice, a mí no me gusta el chisme, es que a mí no me gusta el chisme. Eso del chisme, sí que no me gusta. Tal vez les encanta. De eso vivimos. De eso vivimos. Ya reconocemos. ¿Le gusta a usted, Nacho Morado? No, yo no lo hice. ¿No dices que es lo que hubiera? Yo le digo, a mí me gusta evitar los problemas. Ah, bueno. Yo mire, cuando me empiecen a ocultar tonteras, yo dejo que oigo nomás. Pero no así. Que cuesta. No me meto con el problema. Ya después lo llevan a Santiago de Buque. Sí. ¿Nunca cuentan lo que uno dijo? Yo impuesto. ¿Lo llevan en cámara para los Estados Unidos? Alguien dice, yo ahora digo tal cosa. ya no dicen que tal vez lo dijeron o que a uno si doña Mariana se le cortó una uña doña Mariana se le cortó un dedo si se le cortó el dedo doña Mariana se le cortó el pie así se le aumentan mejor machete está en tu vaina le ponen por las patas doña Mariana tranquila mejor machete está en tu vaina que nadie te desen vaina oye Mariana tranquila no se mete con nadie usted no pelea con nadie yo a mi no me gusta no pues se le nota solo cuando un muy pelea solo a los muy le re así los pelizcos ve y le retuerce cuando están acostaditos juntos ay Dios mío va poña Mariana vamos a ir nosotros muchas gracias vamos a seguir repartiendo ayuda vaya chula vaya va pues se cuida vaya se me cuida hoy bye bye